Hoy es el Día Internacional del Dengue, una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Si usted presenta fiebre, dolores de cabeza o articulares y erupciones, preste atención y acuda al médico. La Organización Mundial de la Salud, a partir del 2009, de acuerdo a los signos y síntomas de una clasificación de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue grave. De acuerdo a esto, es importante que las personas, cuando identifiquen algún signo o síntoma, consulten oportunamente a los servicios de salud para darle un manejo adecuado y prevenir posibles complicaciones. La ciudadanía puede contribuir a la prevención de esta enfermedad eliminando aguas estancadas en canaletas, terrazas y patios, ubicando recipientes boca abajo y eliminando basuras acumuladas, sitios propicios para los criaderos de zancudos. De acuerdo a la clasificación que se dé del dengue, se puede dar un manejo ambulatorio o intrahospitalario. Por eso es muy importante acudir a los servicios de salud. Si es una clasificación de dengue sin signos de alarma, usualmente se dan recomendaciones a los pacientes para que se hidraten y asistan oportunamente a los controles en las instituciones. Si es dengue con signos de alarma o dengue grave, se prefiere que el paciente permanezca hospitalizado para hacerle seguimiento por medio de exámenes de laboratorio. Los comités estudiantiles antidengue creados hace 15 años e integrados por niños de diferentes edades y colegios, realizan jornadas para tratar prácticas de autocuidado en las diferentes comunas y así evitar que más personas pierdan la vida por esta enfermedad. Gracias por ver el video.